El Ministro de Educación de la Nación, Alberto Ciglioni, participó del acto por el Día de la Bandera en la Escuela Nº 8, Reino de Tailandia, en el Barrio Porteño de Parque Avellaneda. Queremos decirles que para el Ministerio de Educación, todas las fechas son importantes, pero Belgrano está muy cerca de nuestro corazón. Belgrano fue el primero que se puso a hablar de educación hace más de 200 años y hablaba de la educación de los que menos tenían, de los indios, de las mujeres que no llegaban a la educación, de los huérfanos, de los pobres, de los negros. Así que a aquel Belgrano lo queremos recordar. Algún historiador dice que a Belgrano lo tapó la bandera, porque lo único que recordamos de Belgrano es que construyó esta querida bandera azul y blanca. Y Belgrano hizo otras cosas muy extraordinarias. Tenía un destino de abogado brillante y cuando la patria lo necesitó Guerrero, se bancó el Norte Grande él solo. Después de tomar la promesa que voy a hacer esto ya, vamos a compartir con ustedes la historia de un morochito argentino que se llama José Zamba y que también nos da mucho orgullo. Y yo te dejo, Guillermo, la colección de todas las películas de Zamba, vamos a dejar otras más para esta escuela. Estamos trabajando especialmente con este barrio en esa intervención que estamos haciendo con varios ministerios, pero podría ser otras tantas escuelas de barrios carecientes con directores como Guillermo y otros que están comprometidos, que le ponen ganas, que educan en condiciones que a veces no son las mejores. También siempre tratamos de estar en aquellos lugares donde el Estado aparece menos y donde más nos necesitan y acompañar a estos maestros, a este director y a estos chicos y a sus papás. Hay una representación de la comunidad hacia la escuela de enviar a sus hijos, de verlo como un valor importante de la educación. O sea, estamos incorporando, incluyendo cada vez más a la comunidad en la vida de la escuela. Y que esté el Ministro de la Nación presente hoy, el Estado que representa al Estado, que la Nación al Gobierno. Y bueno, eso genera en la gente mucha expectativa. Están muy contentos los chicos que le tome la promesa al Ministro hoy en un día tan importante.